Lucha, una vez más, reina, la batería se comparsa a la luz A entregar la banda, su presidente Román Naya Y las flores, las va a entregar el director de la batería, Facundo Cruz ¡Ay, amor! ¡Fuerte el aplauso para la reina de batería! ¡Una vez más! ¡Fuerte la madrina en el 55 aniversario! ¡Entrega la banda de la vicepresidenta, Verónica Maciel! Y el ramo, el presidente Román Naya ¡Fuerte la madrina en el 55 aniversario! ¡Fuerte la madrina en el 56 aniversario! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!